Las instrucciones del alcalde Álvaro Arzúa, todo el equipo de la Municipalidad de Guatemala fueron de darle seguimiento y supervisión a los trabajos que se realizan todos los días, tanto en el día como en la noche, en los más de 800 frentes de trabajo que la Municipalidad desarrolla en todo el municipio. En esta semana vimos que los frentes de bacheo y de recapeo en algunas colonias se vieron intensificados. En el Transmetro hemos seguido trabajando, le dimos movilidad a más de 260 mil personas en ambos ejes, estamos también ya listos para antes de fin de año terminar el eje del corredor central hacia su ampliación hacia la plaza central y el centro histórico. La instrucción del alcalde Arzúa fue que se instalaran 7 mil luminarias nuevas en este año, ya hemos instalado en estas alturas más de 5 mil y de esta cuenta estamos casi por concluir el proyecto de instalación de luminarias y estaríamos llegando a tener más de 57 mil luminarias en toda la ciudad.